6 excelentes beneficios de la berenjena La berenjena, conocida como Solanum melonghena por su nombre científico, es una verdura de color morado oscuro y negro. La berenjena, que se encuentra en muchas variedades, es un alimento muy rico en minerales y vitaminas. La berenjena, conocida por primera vez en la región de la India antes del siglo V a.C., es una de las deliciosas verduras consumidas por la humanidad desde la antigüedad. Una de las características más importantes de este vegetal raíz es la cantidad de nicotina que contiene. Sin embargo, también contiene muchas vitaminas, potasio y fibra, además de la nicotina. Echemos un vistazo más de cerca a los beneficios de la berenjena para la salud humana, que también es una de las verduras indispensables de la cocina turca. 1. Previene la anemia La deficiencia de hierro es una condición peligrosa para tu cuerpo y puede traer muchas enfermedades graves. Los minerales de hierro y cobre en el agua del tallo de la berenjena permiten que los glóbulos rojos se multipliquen. Esto reduce el riesgo de anemia. 2. Es fuente de fibra Las berenjenas ayudan a la absorción de nutrientes y a la secreción de fluidos gástricos que facilitan el procesamiento de los alimentos gracias a la fibra que contiene. Los alimentos fibrosos son necesarios para el buen funcionamiento de la salud estomacal e intestinal. La berenjena, gracias al contenido de fibra que tiene, ayuda a aliviar el estreñimiento y relaja tu sistema digestivo. 3. Es rica en antioxidantes Como resultado de algunas investigaciones, los científicos han descubierto que los compuestos fenólicos que se encuentran en las berenjenas tienen propiedades antioxidantes específicas. Contienen un poderoso antioxidante llamado nasunina que se encuentra en las cáscaras moradas. Gracias a la nasunina, ayuda a reducir el colesterol malo que se forma en el organismo de forma controlada. También es exitosa en neutralizar radicales libres y moléculas dañinas. 4. Protege las células del cerebro Otro beneficio de la nianina y nasunina que se encuentra en la piel de la berenjena es que protege las membranas contra factores externos. Las membranas celulares están compuestas principalmente de lípidos. La berenjena también ayuda a reparar las células dañadas y a proteger los lípidos del cerebro. Por lo tanto, las células del cerebro están protegidas por este útil nutriente. 5. Ayuda a perder peso La berenjena es una fuente de alimento muy rica. Contiene vitaminas y minerales como vitamina C, K, B6, tiamina, niacina, magnesio, fósforo, cobre, fibra dietética, ácido fólico, potasio y manganeso. La berenjena, que casi no contiene colesterol ni grasa, es una de las mejores opciones para las personas que intentan perder peso. Gracias a su denso contenido en fibra, este nutriente es muy satisfactorio, evita que comas y te mantiene lleno y lejos de las grandes mesas del comedor. 6. Mejora la salud ósea Las berenjenas tienen muchos beneficios que contribuyen a la salud ósea o personas con alto riesgo de degradación ósea o osteoporosis. Aumenta la ingesta de hierro y calcio gracias a los componentes penólicos y al potasio que contiene. Por lo tanto, aunque muchas de las vitaminas necesarias para la salud ósea se puedan tomar de otros alimentos naturales, también se pueden tomar fácilmente de las berenjenas. Manténlo presente, es muy importante que la berenjena se cocine y se consuma correctamente. Los expertos enfatizan que la berenjena no debe consumirse cruda o frita. Afirman que se puede consumir utilizando una sartén sin aceite o hirviéndola. El consumo de grandes cantidades debido a la nicotina que contiene puede tener ciertos efectos secundarios. Por lo tanto, se recomienda que la berenjena se consuma en proporción a todas las verduras y frutas. Los expertos en alimentos dicen que se puede comer al menos una vez a la semana.